No todos los viernes son buenos. Veamos qué pesadillas hemos vivido en viernes. ¿Tienes más pesadillas los viernes, Mariana? Sí. No, ya. Pobre diablo. Te digo, te digo. Ok, un viernes. Ahí les va. ¿Me dejaron plantada o me cancelaron a la mera hora? Sí, y era mi cumpleaños. ¿Ves? Es que no. Pobre diablo. Eran muchos. Yo hice una comida de todos los cuates de la prepa y por alguna razón estaban sentidos conmigo y entonces hice una reservación para ocho personas y estaba yo con mi novio y no llegó nadie. No manches. No, 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 no. Estaban ardillas. ¿Saben por qué? Porque esto creo que pasa con ustedes, hombres, que eran un clan. Eran toda la bandita de hombres y yo también me llevaba con ellos, pero ellos eran la banda. Y entonces yo empecé a andar con uno de ellos y estaba pegado a mí. Maldita Yoko. Y estaba pegado a él y tómala que me... Y me hicieron el huele mi shampoo. ¡Qué pocas! Oye, a mí me hicieron uno. Este también es de pobre diabla. Ahí te va. Un güey me dice, oye, vamos a cenar. Sí, claro. Y a mí me gustaba muchísimo el desgraciado. Entonces yo, miren, muy preciosa, muy maquillada, su puchot. ¿Qué? ¡Uf! ¡Qué susto! Pensé que seguimos hablando de la pantufla. No, no. Que su puchot. Yo ya estaba, mira, cinturilla ninel, divina. Ahí andaba yo muy esperando que apareciera el caballero y de repente no aparecía y no aparecía. Y entonces pues le mando un mensaje y me manda voz y me dice, che, querida, es que estoy en un asado, ¿viste? Pero si querés, andate tú y cena tú. ¡No! Me mandó a cenar sola. ¡Qué poca! El HDP, de repente me dijo, no, pero como sigo yo y sigo comiendo, vete tú y cena. ¡Qué tan azules! ¡Qué pinches huevos! ¡Tan azules! Sí, sí, sí. ¿Era de piedra? No, hijo de su madre. Y luego también otro que pasó por mí, pero ahí sí me vi bien ardilla, porque entonces me dijo, oye, vamos a cenar a la ciudad. Por eso no usé push-up y cinturilla. Y entonces ya fuimos y llegó, y entonces me dijo, ay, vamos a cenar. Le dije, ¿a dónde quieres cenar? Y me dice, ay, este, no tengo nada de hambre, porque cené, comí súper tarde. Y yo quiero ir al pie de cochón y agarré así el menú y dije, ¿qué es lo más caro? ¡Reájale! ¡Reájale, papá! Te incrusté un cuentón loco, fíjense. ¡Ándale! Nomás por ardida, no lo hagan todo. Oye, ¿tenía hambre el joven antes? Pues, ¿qué? Si vas a cenar con la muchacha, me dice, ay, comí mucho. Sí, eso está mala onda. Fue, trágate una ensalada. Pues sí, sí, sí. Pase a los tacos. Vete un sushi, sí, pase a los tacos. Otra, otra, y esta sí es del rústico. Y no fue viernes. Pero fuimos, o sea, le dije, oye, pues, ¿por qué no pasamos aquí a una tienda de vinos y compramos una pasta o algo así, hacemos algo? ¡Oh, qué caro! Mejor te invito a comer aquí. Y era un restaurante muy, muy piñata de hamburguesas. Y me dijo, pero compartimos, ¿no? Media hamburguesa. Ahora sí griten, rústico, rústico, rústico. ¿Qué fue rústico? ¿Qué cacho le diste, la grande o la chiquita? ¿Qué cacho le diste? Quiero ser grande. Le diste la grande, no puede ser. ¡Anny! ¿Dónde está tu confeti? En viernes de puente te quedaste sola por no tener dinero. El típico de, me quiero quedar en la ciudad porque se disfruta mucho en la ciudad. Porque es bien padre, ajá. Cuando ya no hay nadie. Porque no tenías dinero y no puedes salir a ningún lado. Es cierto, pero a mí sí me gusta que no viajara en puente, la neta. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando eso es porque no tienes varo. No. O por trabajo también, que te tienes que quedar. No, eso no me importa. Trabajar todo bien, pero por pobra. Sí, pero sí te da FOMO. Por pobra. No, o sea, sí sientes feo. A mí me pasó que fueron todas mis amigas juntas a un viaje de reencontrarse, dejar a los hijos con los esposos y yo no pude ir y me daba... ¿Por qué no pudiste? Me ardía por trabajar. Y me ardía mucho ver sus fotos. No. Oye, el viernes que me agarró el alcoholímetro o que tuve que sacar a alguien del torito, no, nunca me ha pasado y no he ido. ¿Quién sigue? El chivo seguro sí, pero no vino hoy. Es que el chivo sigue borracho. Oye, Insecto, te agarró a ti el torito. ¿Cuatro veces? ¿Cuántas? Una. ¿Qué tal el Charlie que nunca habla, pero de pronto sí? Habla muy apinado. Cuatro veces. No, el Charlie es lo que mi abuela diría que es el matalas callando. No dice nadie, de repente reajan. Con ese bocerrón de oro. No, yo sí tuve que sacar a una amiga del torito. Bueno, la vaquita, le dicen a la que van las mujeres, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí. Y dice que se le pasó muy bien. No. Que le daban chilaquiles, que hizo nuevas amigas. Tú las tiras, mi papá. Tú las tiras, mi papá. Tú las tiras. Porque tengo quien me las recoja. Cuando le pusieron la araña y se llevó la silla. Ponme la araña. Eso sí. La araña pisada. La araña pisada. Y al parecer a la semana santa. La araña pisada. Ponme la araña. Qué horror esto. Oye, no, sí es gacho porque son 600 varos muy dolorosos. Y mucho tiempo que pierdes ahí. Eso. El tiempo que pierdes es eso. A veces sale gratis. ¿A dónde vas? Ok. El viernes que no cayó el pago con el que contaba para el fin de semana. Siempre sí pasa, sí pasa. Esto ya se va a empezar a pegar al timbre. Está estúpido. ¿El palo? Ay, sí, güey. Es horrible cuando estás esperando un pago y no llega sea viernes, lunes o el día que sea. Disculpen ustedes. Es que me haces llorar de risa. Ay, güey. Sí, gracias, imagen de televisión. Bueno. El viernes que, por las risas, digo yo. Claro. Sí, sí. A ver si hay algún jefe. El viernes que te enfermaste y tenías un plan perfecto. Planazo. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado hace poquito. O que sale el grano así aquí en la nariz y ya era con el galán. O que justo entras a qué chulada y te da COVID y no puedes venir. Y era viernes. Pasa. Casual así. Y el día que te fuiste a comer con tus compañeras además y que ya estabas contagiada. Y no las contagié. No, porque yo tomé tequila. Exacto. Fue eso. Ajá. Cuando te cortaron algún servicio en viernes. Puta, sí. ¿Cómo no me cancelen los servicios? A mí sí, la luz. Y tuviste que esperar a lunes. Sí. Y olvidé vaciar el refri. No. Todo te olía regacho. Les digo que hueles feo. Acá las hicieron. El viernes que te quedaste como el perro de las dos tortas. También me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Aunque no sea viernes. Ah, se tragó la tarjeta, el cajero. Híjole, se da un coraje. Uf, pero peor lo otro que vas a decir. Que perdiste la bolsa. Nunca he perdido mi bolsa. Oye. No. Si una vez en el bull. Yo también en el bull. Con 20 años de diferencia. A mí. A ver, háganlo otra vez. Háganlo. Pero 20 años de diferencia. No. Arde horrible perder la bolsa. Sí, sí. Si era más en épocas de bull o de antros o de fiestas. Pero perderla y aparte porque no estabas en tus cinco sentidos. ¿Qué? Arde más. A ti no te ha pasado porque tú no tomas. Pero a mí sí. Así, tal cual, tal cual. Con un pedo de monjas en borracha. El viernes que salí de fiesta con el galán y terminó en dramáticos. Sí. Muchas, muchas de esas. Muchas de esas y porque incluyen generalmente sus rompopes. ¿Por qué estás viendo a esa? Sí. El viernes que busqué plan y nadie me contestó. También. Mariana tiene... Muchísimas. Hoy a las seis. Escríbanle, acuérdense. A partir de las seis. No dices, a partir. A mí lo que me pasa es que si el viernes llega y no tengo plan, lo agradezco muchísimo. Sí, también. Es que yo también. Esa sí es la edad. Sí, esa es la edad, total. Y descansas y ves té de deliciosa. Ay, no, ya ponerme el frescapié. Ay, no, qué actividad más deliciosa. Qué actividad. A ver, es rico, es rico. Es rico, es rico. Cuando vas a la tienda esa que empieza con O y en lugar de comprar lencería, te compras tus pants. Pants deliciosos. Tus pantuflas y tu batita. Ay, qué sabrosa. Yo ya compro lopa por suave, no por fashion. Sí. Ya estoy a dos de comprar zapatos flexis. O pantuflas. Pantuflas. Ok, viernes que te cortaron y te enteras que era para irse por ahí. No, pero yo lo hice, sí. Ah, es que luego el karma también, ¿eh? Tenía un novio que era muy machín y no me dejaba salir con mis amigos. Estaba yo en la prepa, no. En la prepa, en la prepa hace mucho. Rustiquito. Y entonces yo me di cuenta que ya no quería con él porque yo en lugar de querer salir a cenar con él, yo quería irme con mis cuates. Y entonces le dije, ahí te ves. O un amigo que cortó a la novia antes del año para ahorrarse el regalo. No. Ah, sí, sí, también hay gente que la aplica. Ah, yo al revés, yo corté a un cuate antes de un mes y ya tenía mi regalo y me lo mandó. Ah. Ay, permítanme voltear a ver a Ani. Pobre diablo. Pobre diablo, ¿no? No, él. Ahora, ¿me corrieron de alguna chamba en viernes? Pues yo supongo que sí. Sí, sí. A mí, cuando me corrieron, ¿se acuerdan que estaba el programa de Miembros al Aire? Que yo hacía el personaje de La Boca. Me corrieron. No puede ser. Sí, 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 me corrieron. ¿Qué se creen? Que sí, ¿qué te crees que me corrieron? Pero como que no entendí. O sea, como que me manda a llamar el productor y me dice, oye, Boca, me decía. Oye, Boca, pues fíjate que ya no te vamos a necesitar. ¿Cómo? Como que mi canica hizo como un... ¿Qué? Tu hamster y valentín. Sí, lo que pasa es que en ese entonces trabajaba en Canal 11, en HBO y en Miembros al Aire. Y entonces, ¿necesitas dejar todos los programas o quedarte con nosotros? No, pues no. ¿Cómo? Los huevos en la misma canasta. Ajá, les dije, pero es que aquí soy una boca y allá soy un ser completo. Exacto, pues sí. Ah, entonces gracias. Y fue en un viernes que me dijeron. De hecho, este programa lo ideamos así de viernes de... ¿De shots? Sí, porque te mandó llamar al ingeniero Rivera. ¿El ingeniero o el licenciado? Nomás sin esto saber. El ingeniero Rivera te va a mandar un... También le va a decir boca. De repente me va a dar un dineral. ¿Me subió el sueldo? No, me indemnizó. Viernes de destrucción por haber salido el jueves. Claro. Súper, sí. Miles de veces. Típicos. Típicos, típicos. Bueno, y el lunes. Pero valió la pena. ¿Cómo llegué? Destruida. Sí, nos acordamos. Destruida. Sí.